Te tengo frente a mí todos los días, hay algo entre los dos en la mirada. No dudes que es tiempo que perdemos y probemos total, no cuesta nada. No tenés compromisos en tu vida, yo no le rindo cuentas más a nadie. Y si no fuéramos el uno para el otro, también tenemos derecho a equivocarnos. Dejemos que el amor haga lo suyo, no tengas miedo mañana al despertarte. Dejá que nos critiquen los que quieran y vivámoselo hoy en esta cama. Soy un hombre mayor al lado tuyo, ya sé, mis años no te importan nada. Sentirás lo que nunca habrás sentido, aunque me muera en una madrugada. Y cuando el tiempo inexorable haya pasado, y me arranque para siempre de tu lado. Las lluvias amarillas del verano, serán mis lágrimas mojándote la cara. Dejemos que el amor haga lo suyo, no tengas miedo mañana al despertarte. Deja que nos critiquen los que quieran y vivámoselo hoy en esta cama. Dejemos que el amor haga lo suyo, no tengas miedo mañana al despertarte. Deja que nos critiquen los que quieran y vivámoselo hoy en esta cama. Dejemos que el amor haga lo suyo, no tengas miedo mañana al despertarte. Dejemos que el amor haga lo suyo, no tengas miedo mañana al despertarte.